Con la primera persona que hablé en el consulado no estaba enterado del comunicado. Por lo mismo lo que les quiero decir es que no fue un tema que en los sitios oficiales se pudiera estar publicando, sino a través de un correo donde dijeron, oigan, pues igual pudiera estar sucediendo algo, mejor eviten tal zona. Pero eso a una versión oficial pues dista mucho. Tenemos todo un sistema de inteligencia municipal coordinado con un sistema de inteligencia en el Estado y en la Federación que nos arrojarían indicios si algo estuviera gestándose o con riesgo a suceder.